¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como habréis podido ver abajo vengo a hablaros de la nueva colección de Essence que se llama Exit to Explore no sé si echabais de menos ya algún videito de colecciones de Essence y Catrice Catrice por ahora no ha sacado ninguna nueva no creo que tarde mucho en hacerlo pero la que os voy a presentar hoy es preciosa es una colección preciosísima así que si os apetece cotillarla ya sabéis, quedaros porque empieza ya Como os comentaba, esta nueva colección de Essence se llama Exit to Explore y podríamos decir que es ya la última colección veraniega que saca Essence este año porque la próxima que está a punto de salir, aún no sé cuándo sale pero está a punto es ya otoñal, es ya muy otoñal, no tiene nada que ver en cuanto a colorido y eso con esta así que bueno, vamos a despedir el verano con esta colección de Essence, la Exit to Explore y bueno, ahora os enseñaré los productos supongo que a lo mejor muchos de vosotros ya habréis visto fotos y demás y personalmente para mí es una colección absolutamente preciosa y digo esto porque es que me la he comprado prácticamente toda entera solo me ha quedado por comprarme uno de los accesorios porque bueno, pues no me ha hecho mucho... pero el resto de productos es que me han encantado no podía dejar ninguno así que nada, os voy a ir enseñando, os cuento mi opinión y todas esas cositas voy a comenzar por los ojos como siempre y bueno, en esta colección vamos a encontrar tres sombras de ojos individuales tres, que bueno, el envase, todos los envases de la colección son preciosos pero bueno, el de las sombras es una absoluta monada bueno, ya me diréis es preciosísimo preciosísimo y eso nos decía, yo al menos en la información de Essence que vi antes de tener las sombras que efectivamente eran sombras individuales que lo que tienen es un efecto holográfico yo la verdad es que en las fotos típicas que pone Essence en su web y eso no las veía excesivamente holográficas así que pensé, ya veremos si luego me llevo un buen chasco y tengo que deciros que no me lo he llevado porque aunque sí es verdad que no es un holográfico de la leche pues sí que tiene así efecto y me han parecido muy graciosas y bueno, pues os voy a ir enseñando esta primera de aquí es la 01 You Can Too Can o Too Can You Can Too Can esta de aquí esta es un tono, a ver, que están durísimas a la hora de abrirlas es un tono como veis, como khaki verdoso y creo que ahí dándole un poco la luz podéis intuir que tiene un reflejo verdoso, un pelín irisado ya os digo que los irisados, el holográfico es bastante light no son de las sombras más holográficas que he visto ni tengo ni nada por el estilo es un poquito light pero la verdad es que, bueno, pues están bastante bien no me he sentido estafada que o sea que está muy bien bueno, ahí la tenéis os la pongo aquí es como una club de MAC versión un poco más light la club tiene algo más de reflejo pero bueno, creo que se puede apreciar perfectamente y la verdad es que tengo que decir que la textura de las sombras voy a hablar en general es buenísima ya sabéis que siempre digo lo mismo que con las colecciones de Essence no sé por qué en ocasiones te salen sombras buenísimas como es esta ocasión y otras veces te salen unas castañas impresionantes así que bueno, en esta ocasión hemos tenido suerte en esta colección hemos tenido suerte os enseño ahora la 02 que se llama Queen of the Amazons que este es como entre un voy a cogerme algo para abrirlas porque me cuesta muchísimo entre un morado y azul que la verdad es que una vez que la trabajas se ve más azul que morada aunque en el Godet la veáis bastante más morada que azul lo mismo, tiene una textura muy buena como veis una pigmentación muy buena de verdad muy buena y aquí podéis ver la sombra tengo que decir que esta me recuerda un montón a una que viene en la paleta Duochrome de Neve Cosmetics pero un montón quizá esta tiene el Duochrome menos acentuado pero me recuerda muchísimo el color es como una base muy azulada con un reflejo morado pero ya os digo que una vez que la aplicamos y difuminamos se queda prácticamente azul tengo que decirlo se queda prácticamente azul y la número 03 es la Apricot Cucatú ya empezamos con los nombres que esta es la más natural de las tres es un tono melocotoncito claro ahí lo tenéis y tiene mucho reflejo como doradito y lo curioso es que el reflejo aparte de ser doradito también se ve un pelín como un verdoso como un lima diría yo como un tono lima ahí lo tenéis veis lo que es la sombra en realidad no da excesivo color es más el brillito y la verdad es que es muy mona me gusta mucho para dar puntos de luz o para hacer un look muy muy suave pero con un algo diferente no sé me ha gustado la verdad es que me han gustado mucho las tres pero especialmente esta y esta me parece que están fenomenal no sé de pigmentación y todo eso genial las tres de textura genial las tres pero a mí me han gustado más estas dos cada una de las sombras tiene dos gramos y medio y su precio es de dos euros con cuarenta y nueve cada una paso a los labios y para los labios vamos a encontrar dos tipos de productos diferentes los primeros que os voy a enseñar son estos labiales que según Essence indica son labiales refrescantes se llaman refreshing lipsticks y bueno como podéis observar vienen en formato jumbo pero realmente no en un formato jumbo de labios sino en un formato jumbo de ojos si son igual de finos y todo exactamente igual que los jumbo de ojos habituales pero son labiales no considero que se puedan o deban utilizar en los ojos bueno os enseño este es el 01 pink parrot este de aquí son labiales tipo glossy este es el que llevo yo hoy tengo que decir que se llevan comodísimos que es cierto lo del efecto refrescante porque una vez que te los pones dan a los labios como un efecto mentol es realmente pasajero o sea a lo mejor lo tienes tres cuatro minutillos en los labios yo ahora mismo que ya llevo un ratito maquillada no noto ese efecto mentol pero si es cierto que noto el labio súper hidratado y muy cómodo no sé muy agradable en el labio de llevar y tengo que decir en su favor que son súper duraderos de verdad me los estoy poniendo un montón para ir a trabajar y es que llego a casa con el labial tal cual me lo había puesto y por supuesto vivo agua y esas cosas no me deshidrato y bueno quiero decir que duran muchísimo que están muy muy bien de verdad me han sorprendido gratamente y el ser tan cómodos de llevar pues es muy muy guay eso sí transfieren y todo eso son ya os digo muy tipo glossy este es el 02 el apricot cucatú igual que la sombra de antes y este es un tono pues totalmente melocotón clarito como podéis observar y tengo que decir que si es cierto que no da demasiado color a los labios el rosa me da mucho más color pero que tiene un color muy mono la verdad es que tiene un color muy mono también me gustan mucho los dos realmente si me tuviera que decantar por uno me decantaría por el rosa porque me parece un color súper bonito y puesto en los labios queda muy natural no sé me gusta mucho y ya os digo que los estoy usando un montón así que estoy súper contenta con ellos tienen un gramo y medio de producto que realmente es muy poquito producto señores de essence un poquito más y su precio es de 3,19 cada uno y como os decía para los labios también tenemos otro producto este lip glow no lip gloss sino lip glow que es este de aquí es el único tono que hay se llama Lily's Kiss ahí lo tenéis y es uno de estos glosses porque al fin y al cabo es un gloss que como que son transparentes pero cuando los pones en la piel sube el color arrosado y en función de tu temperatura corporal y esas cosas se te pone más o menos rosado bueno pues tengo que decir que sinceramente dudé un montón si cogerlo o no ya sabéis que yo no soy muy de glosses pero bueno dije bueno me lo voy a coger ya que estoy o sea así y bueno tengo que decir que me gusta bastante a ver ya os digo me gustan más las barritas yo no os voy a engañar pero también tengo que decir que es cero pegajoso creo que es el gloss menos pegajoso que he probado nunca ya sabéis que en muchas ocasiones he probado glosses y os he dicho pues no es muy pegajoso pero es que este directamente es como agua es ponerte unos labios y no notar absolutamente nada de pegajosidad simplemente notas como si llevaras un bálsamo o algo así y bueno me he puesto aquí un poco de producto como veis ya está subiendo el color ya os digo que es súper ligero es como un bálsamo de base de agua no sé es exageradamente ligero y bueno me parece muy mono si es cierto que yo conociéndome sé que voy a usar muchísimo más los labiales pero bueno ya que lo cogí me parece que está muy bien y el hecho de que sea tan fácil de llevar y demás también puede hacer que encima de un labial más seco darle un punto de jugosidad sin añadir esa plasta ni nada por el estilo así que bueno creo que no es tan mala compra a pesar de que yo misma soy sincera conmigo misma y sé que no lo voy a utilizar tanto como otros productos y bueno pues tiene 4,5 mililitros este está bastante bien y su precio es de 2,89 y paso a las cositas para rostro y tengo que decir que para rostro solo hay un colorete en esta ocasión no hay más productos no hay iluminador lo siento lo siento mucho por mi también pero bueno está este colorete que como veis el envase es una auténtica preciosidad muy a conjunto con los de las sombras pero añadiendo ahí el tucán que es una chulada no sé la verdad es que el packaging de esta colección es precioso pero precioso es el único tono que hay se llama 01 my heart is beating like a jungle drum como la canción esa my heart is beating like a jungle drum seguro que sabéis cuál es porque salía en un anuncio de H&M si no me equivoco y bueno pues es este colorete que va en degradado este de aquí como veis va de un tono rosa claro un pelín flúor hasta un tono más fucsia podríamos decir ya sabéis que hay muchos coloretes de este tipo que Essence ha sacado coloretes de este tipo en muchas colecciones e incluso en lineal fijo y bueno tengo que decir que con este colorete he escuchado diferentes opiniones y a mi es que me ha ocurrido algo y es que bueno la verdad es que la primera vez cuando lo tocas te quedas un tanto decepcionada yo dije uff pues no pigmenta nada pero luego lo cogí con pincel y también tengo que decir que la primera vez que lo cogí con pincel fue como no no pero conforme lo vas utilizando va mejorando y eso porque os lo digo porque debe ser la primera capa que viene un poco seca y hasta que no la eliminas con el uso no empieza a salir el color real yo tengo que deciros que hoy por ejemplo lo llevo también tengo que deciros que no es un colorete excesivamente mega ultra pigmentado las cosas como son pero funcionar funciona perfectamente creo que se puede apreciar y estoy muy contenta con él y lo estoy utilizando un montón mirad así está cogido con el dedo como veis si que coge bastante cantidad si es cierto que una vez que lo aplicamos así con el dedo en la piel parece que se pierde bastante pero aplicado con pincel en el rostro agarra bien también creo que viene muy bien el hecho de tener una base de maquillaje debajo para agarrar el producto yo llevo base polvos llevo de todo y ahí me funciona perfectamente es verdad que es que en la piel lo que es la mano lo que es un swatch de toda la vida pues hombre cuanta más cantidad ponemos más se ve pero no es excesivamente de estos coloretes que alucinas nada más coger el swatch sé que me entendéis así que bueno lo digo esto porque sé que mucha gente me ha dicho ay pues lo toqué te entienda y me pareció que no pigmentaba nada y lo dejé allí y cosas así así que bueno yo ya os digo que con el uso diario me está encantando pero también os advierto que la primera impresión no es excesivamente buena pero yo estoy muy contenta con él ahora mismo la verdad es que sí tiene 8,5 gramos está estupendamente bien y su precio es de 4,49 euros y paso a las uñas como toda buena colección de Essence tienen que haber esmaltes de uñas y me he comprado todos todos los cuatro tonos y ahora mismo pues bueno me da un poco la risa porque ya llevo una temporada que estoy poniéndome uñas de acrílico con esmaltes semi permanente que estoy encantada por la duración y todo ya que bueno por el trabajo tenía mis uñas absolutamente destrozadas super astilladas y no trabajo en una mina pero se me astillan muy fácilmente no sé que me pasa así según que temporadas así que decidí ponérmelas de acrílico y estoy encantada porque no se me rompen nada 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 las llevo perfectas hasta que me crecen y me las quito las llevo perfectísimas y estoy super contenta pero aún así yo me sigo comprando esmaltes porque no lo puedo evitar y me encantan y ya os digo que me he cogido los cuatro de la colección os voy a ir enseñando los diferentes tonos este de aquí es el 01 se llama Lianas in the Jungle ¿Lianas? ¿será? Lianas in the Jungle que es este verde como holográfico así efecto aceite lo que queráis llamarle super precioso pero super precioso el tono 02 Apricot Cucatú que es un tono melocotón este es más digamos normal no es un color tan especial es un color melocotón monísimo pero ya no a lo mejor pues un poco más visto y esas cosas el tono 03 Queen of the Amazons que es este tono entre morado con un no es tan efecto aceite como el verde pero si es cierto que tiene ese ese metalizado color plata o algo así podríamos decir muy chulo y este que es un 04 Pink Parrot que es como un rosa un poco holográfico también con plata tiene veis como la textura de los holográficos yo no sé si habéis visto unos si habréis visto vídeos míos bastante antiguos unos holográficos que sacó Kiko en una colección y luego Catrice también sacó bueno pues eso es un poquito de desarrollo un poquito quizá menos solo pero muy de desarrollo aquí tenéis los cuatro swatches de los cuatro esmaltes por orden el 1, 2, 3 y 4 todos llevan dos capas realmente creo que todos las necesitan yo siempre suelo poner dos capas en todos los esmaltes así que no tengo problema y la verdad es que son unos colores muy chulos pero muy chulos el verde es una pasada de bonito de verdad son muy bonitos los cuatro de verdad muy bonitos cada uno de ellos tiene 8 mililitros y su precio es de 2,49 euros y ya por último paso a los accesorios que encontramos en la colección Exit to Explore de Essence y como os decía al principio uno de los accesorios es lo único que no me he comprado de la colección es una especie de planchita de tatuajes y bueno pues no no me veo yo con edad de llevar tatuajes de pega no sé había alguno bastante gracioso y demás pero es que sé que no lo voy a usar es una tontería y decidí no cogérmelos creo que su precio eran 2 euros y algo 3 euros por ahí aproximadamente es que no me lo he apuntado se me ha olvidado perdón y bueno os voy a enseñar los otros dos accesorios que tiene la colección que sí me he cogido comienzo por la colonia la fragancia que lleva esta colección es like a jungle dream ya sabéis que siempre todas las colonias de Essence se llaman like a algo esta es like a jungle dream de exit to explore de la colección y bueno el envase es precioso la cajita vaya es una colonia en tamaño bolso de 10 mililitros es de las pequeñitas a mí me gusta que las saquen más grandes porque normalmente si me gustan estas dan muy poco de sí y efectivamente esta me ha encantado me ha encantado os leo aquí un poquito que tengo apuntado que nos dice Essence que es una fragancia entre frutal y floral con notas de coco exótico lo más lo más de lo más y bueno ya os digo que es que me encanta la he usado súper poquito me está dando mucha pena ya usarla porque me da pena que se acabe señores de Essence saquenla si en formato medio litro yo se la compro y bueno pues que huele súper bien de verdad es súper fresquita es muy del rollo que me gustan a mí siempre os digo lo mismo me es muy difícil escribir olores y es imposible enseñaroslos y bueno pues si alguna vez os habéis comprado alguna fragancia recomendada por mí y os ha gustado pues es de ese rollo y huele genial de verdad huele genial 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 me ha encantado la fragancia tiene 10 mililitros que ya os lo he dicho y su precio es de 3 euros con 79 y el último accesorio la última cosita que os voy a enseñar son estas gomitas para el pelo que bueno no pueden ser más preciosas son las únicas que hay se llama my heart my heart no my hair is a jungle eso mi pelo es una jungla y bueno hola pueden ser más bonitas estas flores son preciosísimas son como de goma eva o algo así no lo tengo muy claro me da mucha pena que se puedan estropear o chafar o algo venían dentro de una funda transparente al vacío las recibí así y bueno son preciosísimas que el otro día cuando subí en mis redes sociales la foto de la cole que me había llegado y demás creo que mucha gente pensó que eran atrezo que había puesto yo para la foto y no eran las gomitas de la colección bueno son preciosas de verdad son súper bonitas pero súper súper bonitas me encantan son preciosas preciosas ya veis las tengo sin utilizar pero bueno a lo mejor algún día que me haga así algún moño chulo o algo me las pongo no sé ay y su precio es de 2 euros con 49 y bueno chiquis pues hasta aquí el vídeo de la colección exit to explore la última colección de Essence la última colección veraniega de Essence de este 2016 no sé que os habrá parecido pero bueno creo que se me nota que me encanta de verdad me encanta esta colección os la recomiendo muchísimo ya depende de vuestros gustos de todo como os digo siempre pero verdad es una colección a tener en cuenta tanto por lo bonita que es por fuera como por lo bien que funcionan los productos y los colores tan bonitos que tienen así que bueno ya os digo que yo me la he comprado yo y me la he comprado prácticamente entera así que es por algo y bueno chiquis pues ya sabéis que abajo en la cajita de información os dejo los nombres de todos los productos por si se me traba la lengua y esas cosas y nombres raros abajo lo tenéis abajo tenéis también mis links a redes sociales por si os apetece seguirme no perderos nada ver las cositas un pelín antes y demás abajo en los comentarios me dejáis lo que vosotros queráis efectivamente que ya estoy segura de que lo sabéis y ya sabéis también que si os apetece os podéis suscribir al canal dejar vuestra valoración del vídeo y todas esas cositas así que nada me despido ya no me enrollo más muchísimas muchísimas gracias a todos por estar por aquí por verme y por todo y no os vayáis muy lejos porque sabéis que vuelvo dentro de nada con un próximo vídeo un besote fuerte a todos chao